Hoy viene vuestro doctor favorito chicos y no es el que cura el coronavirus, es el que cura tu virus, sí, el del modo manager. La verdad que la fiebre está llegando a unos niveles estratosféricos, hay gente que la está llevando bien, hay gente que bueno, se está pasando un poquito de la raya, pero como todo lo que no vale la pena hay que ignorarlo. En el capítulo de hoy chicos vamos a ver como veis en la miniatura un entierro, sí, un entierro a Jeff Hardy porque es el fail más grande que he tenido en esta serie. Llámalo fail, llámalo mala suerte como te dé la gana, pero es duro de ver. Chicos, os voy a pedir una cosa, de verdad, si tanto me exigís modo manager, por favor, yo no os pido nada material a cambio, simplemente que inviertas dos segundos de tu vida en darle al like y en suscribirte. Cuando empecemos el modo manager que todo el mundo se suscribía y ahora la gente no le da click y yo me miro, los vídeos del modo manager y en las estadísticas pone que más del 50% de la gente que ve los vídeos del modo manager no está suscrita. Es decir, si los vídeos tienen todos más de 20.000 visitas, hay 10.000 personas que me ven y no se suscriben. ¿A qué esperas? ¿Solo te pido eso? ¿Me ayudas más de lo que te parece? Y ahora sí chicos y chicas que empiece este capítulo número 13 del modo manager. Yo soy Robert, let's go. Bueno, 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 fijaos dónde estamos en nuestra querida oficina. Después del éxito que tuvo No Mercy y esa crecida en los fanáticos ya rozando los 3 millones, toca seguir, toca seguir avanzando y el próximo pay-per-view es Survivor Series. Bueno, realmente es Cyber Sunday, pero es de Raw, si no me equivoco. Y el siguiente pay-per-view que nos toca a nosotros es Survivor Series. Que a la vez será un nuevo pay-per-view conjunto. Será igual que en SummerSlam, pay-per-view donde estaremos las 3 marcas y donde intentaremos hacer la mejor actuación. Ya vimos en SummerSlam que únicamente tuvimos un combate. Yo aspiro a tener como mucho 2, ¿vale? Porque creo que de aquí a Survivor Series superaremos a ECW o nos quedaremos a la par. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que como solamente tendremos 1 o 2 combates durante estos SmackDown antes de Survivor Series, van a haber defensas titular y combates importantes que no me reservo para un pay-per-view. El único que me reservará es el combate por el World Heavyweight Championship porque es el más importante de todos y tal vez alguno más. Es que no sé cuántos combates voy a tener. Estamos en un nuevo show de SmackDown, chicos, y vengo con los deberes hechos. He estado revisando vuestros comentarios y un poquito he hecho un conjunto de todas las ideas para continuar con la historia. Voy a contaros en qué nos vamos a centrar en este primer show. Cositas importantes, chicos. Tenemos el debut de DX. Vamos a aprovechar la mini lesión de Randy Orton, que como veis está en el combate porque me dejan luchar con él, pero anda lesionado. Y sobre todo la confrontación de los miembros de Evolution dentro de la Elimination Chamber para romper la facción, enviar a Edge a un lugar que ahora os enseñaré, y unir a Shawn Michaels y a Triple H. Todos, absolutamente todos, queríais que uniese a DX. Así que este combate va a ser un combate tag team normal, Triple H que abandona a Evolution y se va con su hermano Shawn Michaels. Segunda cosita interesante de este primer programa. Tenemos la revancha de Finlay William Regal contra JTG y Shad. Perdieron en No Mercy, precisamente en un ladder match, y aquí lo van a tener de nuevo esa misma revancha, ya que el combate fue un poco injusto porque dominaron por completo a los europeos, pero JTG y Shad aprovecharon el final para acabar siendo los nuevos campeones por pareja. Así que de este combate sabremos no solo si hay nuevos campeones o si retienen JTG y Shad, sino los rivales de DX a partir de la semana que viene. Y por último chicos, y será el combate que juegue yo en este show, tenemos una Fatal 4-Way. Por determinar, el próximo aspirante al título de Batista, yo voy a intentar con todo que sea Edge, y van a estar en el combate John Cena, Kane y Umaga también. Así que vamos allá chicos, con las simulaciones. Me gustaría que tuviese la opción como en el W2K, que tú en la simulación puedes hacerlo aleatorio o puedes elegir quién gana. Pero bueno, me la voy a jugar, no creo que el enterrador pierda contra un recién llegado, como es el Ray Booker. Estoy intentando pensar cómo trabajar la psicología para hacer que Rey Misterio gane este combate, ya que la semana que viene lo enfrentaré a Gregory Hems para ahora sí devolverle, perdón, ese campeonato Cruiserweight. En No Mercy nos encontramos en la ciudad natal de Gregory Hems, por lo tanto no le podía de ganar una victoria, pero hoy, mejor dicho, la semana que viene es diferente. Le damos a simular amigos y gana Gregory Hems, bueno, gana el campeón, si en pan se lleva el pin, no me puedo quejar del todo. Combate número 3, chicos, el debut de DX, que este lo voy a simular porque ya lo veremos en gameplay en futuras semanas. Hay DX para rato. Espero que ganen en su debut, la verdad, vamos a ver si tenemos suerte. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué está pasando aquí? Esto es muy raro para mí. Combate número 4, chicos, de los más importantes de este primer programa. Ladder Match por los WWE Tag Team Champions y retienen JTG y Shad, o los europeos vuelven a recuperar lo que es suyo. Vamos allá. ¡Tres, dos, uno! Y cuidado porque JTG y Shad, que les duna muy poquito los campeonatos, y Finlay y William Regal ganan. Sinceramente, chicos, esto me beneficia una barbaridad. Y ahora vais a entender por qué. Pero antes, vamos a jugar el Main Event, esta Fatal 4-Way, donde voy a manejar a Edge para irnos directamente a retar al Animal Batista. Una cosita que me habéis dicho muchos, y alguno incluso enfadado, es que trate de utilizar más las habilidades de los luchadores. Ya sé cómo se hacen, ya sé que se hace con R1 y Triángulo, espero que sean todas con la misma combinación, porque sinceramente no sé otra. Pero realmente no sé qué hace cada icono, ¿vale? No sé qué hace, por ejemplo, la habilidad de Edge. Imagino que será algo de juego sucio o algo de golpes con objetos, pero realmente con certeza no lo sé. Así que no seáis muy duros conmigo, chicos, que llevo años y años sin jugar este videojuego, y por lo tanto, bueno, será cosa de acostumbrarme. No podemos decir que hemos empezado el combate de la mejor manera, porque estaría mintiendo. De hecho, ya tenemos la parte del torso en color naranja, y se dirige la máquina roja Kane a por nosotros. Llevo tres días o así sin jugar, y la verdad que lo estoy notando bastante. Está sufriendo Edge, la victoria no va a ser fácil, a lo mejor nos cambian los planes, y el aspirante a Batista acaba siendo otra superestrella, ¿eh? Por cierto, no lo he comentado, pero no hay descalificación, ¿vale? O sea, yo puedo bajarme aquí, puedo venir a por el palo de alambres, y puedo empezar a repartir y no cartas, porque este es luchador y no cartero. Así que el primero para Kane, el segundo para Umaga, y el tercero para el aire. Cuidado porque John Cena aplica el ajuste de actitud, no le voy a dejar hacer el pin tampoco. A Kane ahí tenéis la spear, y tenemos remate que me invierte John Cena. Maravilloso todo, ¿eh? Con vuestra ayuda, he definido en mi cabeza las futuras rivalidades. Algunas mantendremos las actuales, o al menos mi idea, como la de Kane, Umaga, que me gusta mucho, la de Undertaker y Jeff Hardy también. Pero ya habéis visto que el campeonato por parejas, por ejemplo, tendrá otro rumbo con DX de rivales a los campeones. Ese Batista y John Cena, que ya no se enfrentarán, sino que lo harán en teoría si ganamos con él. Y precisamente John Cena es uno de los que se me quedan descolgados, y es que realmente tampoco hay tanta variedad como parece a la hora de elegir rivalidades de los guiones. Me habéis recomendado que tenga cuidado a la hora de subir la popularidad de todas mis superestrellas, porque me va a beneficiar obviamente en el aumento de los fans, pero sus contratos serán muy exigentes y tal vez me quede sin dinero para pagarles. Edge, ¿te puedes subir a la esquina, hijo mío? ¿Te está costando una barbaridad? No, ha sido tarde. Nos quedamos a solas con Edge en el ring, aunque Umaga ha activado el Rampage. Vamos a ver, con una sola llave más, cargo el remate, estoy solito. No quería hacer una llave de sumisión, pero bueno, no pasa nada. Voy a cancelarla, tengo el remate, tengo el remate. No, le queda un par de pisotones. Dale el último golpe, Edge, por favor, que ya lo tenemos. Hay que aprovechar ahora que estamos solos. Pues nada, ya no estamos solos, porque Umaga se viene y cuidado, porque Umaga puede ser el receptor de mi remate. De hecho, voy a buscarlo, no. Vamos a buscarlo a Kane. Vamos a aplicar el remate, no me sale. No sé por qué no me sale, chicos. ¿Por qué no me salía el remate? No entiendo absolutamente nada. Cuando estoy un poquito bloqueado, ya sabéis a quién recurro. A mi psicólogo, no. A la Rolso Silla, que es el psicólogo de mis rivales. De Sillazo por allá. Sillazo, pues no sé, porque me cambian la cámara, me he vuelto loco. Umaga queriendo hacer el pin delante mío, pero bueno, ¿de qué vas? Encima te corto el pin con estilo, ¿eh? Eso, eso sí que no lo habéis visto en vuestra vida, chavales. Aplicamos la Spear. Aplicamos la Spear al monstruo rojo en la cara de Umaga. Y John Cena, en algunas ocasiones me ha ido bien y he podido ganar. En otras me han cortado el pin, como en teoría debería ser. Por favor, Edge, ejecuta el pin a Kane. No, John Cena. John Cena no se entera. John Cena está en la parra. John Cena es un lento. Le pesa el culo. La cosa y el combate que sale como todos queríamos y Edge es el nuevo aspirante al World Heavyweight Champion. Simpatista, pudiste con John Cena, pero no podrás con The Rated R Superstar. Esto es un pequeño anuncio intermedio para recordarte que estoy haciendo un super sorteazo. Estoy sorteando un juego a elegir de Nintendo Switch, un WWE 2K20 para la plataforma que quieras, junto a un pack de streamer de Avermedia. Ese pack consta de una webcam HD, una capturadora HD y un micrófono de buenísima calidad. Da igual si tienes los juegos, si no tienes las consolas, puedes hacer lo que quieras con el premio y sobre todo a mí me estás ayudando muchísimo. Tienes en la descripción tanto el enlace de participar al sorteo como el vídeo donde explico cómo se participa. ¿Qué es lo que uno más desea al volver a su oficina, a su lugar de trabajo? Sí, que eso en el móvil y me pueda venir otra lesión como me vino en el último vídeo, la de Randy Orton. Efectivamente, informe de daños. Randy Orton puede haber alargado su lesión porque lo hemos metido en combate a un estando tocado. Gregory Hens lesionado una semana. Eh, impacto al 100%, o sea, creo que no me va a dejar utilizarle. Mi idea es en el próximo SmackDown hacer que Rey Mysterio le arrebate el título, pero bueno, si no se puede lo dejamos para el siguiente y no pasa nada. Fijaos cómo ha quedado Gregory Hens después de esa triple amenaza, eh. Está irreconocible. Se ha quedado puto calvo. Me estaba fijando, chicos, en la popularidad de nuestras superestrellas. 4 con 100, 99, 98. Es una locura. Me habéis dicho también que revise el tema de los ánimos. Como veis, Edge está insatisfecho. Cuando le hagamos pelear por el título se le va a pasar. Y Undertaker también, pero si es campeón, tío. Ay, que quiere renegociar su contrato, pero solo tienes que decírmelo, compañero, y te amplío 5 semanas más. ¿Estás contento? Me alegro, Taker. Y a Edge le pasa lo mismo. También quiere más money. Yo voy sobrado, yo te pago otras 5 semanas y aquí nadie está molesto. Oh, espera, Kane no dice lo mismo. Kane no me pide aumentar el contrato, sino que me pide una oportunidad titular. Pues, amigo, ¿qué quieres que te diga? No te la has ganado. Umaga también quiere optar al título. Vamos a ver, hay 3 títulos individuales y unos del Cruiserweight. Y tú, Umaga, precisamente, peso crucero no tienes. Vamos a afrontar una nueva semana del 20 de octubre hacia el 26. WrestleMania, vamos a ver en cuánto queda. Tenemos en enero Royal Rumble, que va a ser un vídeo seguro. Tenemos No Way Out, o sea, ¿habrá otra Elimination Chamber o cómo va la cosa? Y tenemos el 30 de marzo, WrestleMania. Yo no sé si puedes continuar, ¿no te deja continuar? Algo que me podéis decir en los comentarios. Cuando acabas WrestleMania, ¿te deja continuar la serie? Otro mensaje al móvil. Por favor, médicos, centraos en el coronavirus. Os lo pido, por favor, que tenéis trabajo un mes sin lesiones. Ah, se me han lesionado Gregory Hells y Randy Orton Beans. Eh, no haces muy bien tu trabajo. Realmente, creo que aumentar la popularidad de mis superestrellas ahora mismo no es tan importante, porque las que están metidas en rivalidades ya tienen una popularidad que diga bastante alta. Así que los días libres los podríamos invertir en ganar, por ejemplo, dinero. O al menos seguir aumentando popularidad, pero sin ganar fatiga, ya que, como digo, no nos surge la popularidad ahora mismo. Ojo que Shawn Michaelsen, superestrella recién llegada a SmackDown, va a hacer una firma de autógrafo aquí para conectar con los fanáticos. Vamos a seguir aumentando la popularidad sin fatigarnos prácticamente con una entrevista en página web. Ya os digo, se sube la popularidad mejor, pero que no es algo que nos surja, la verdad. Y ahí está, más 5 en popularidad del Undertaker, actual campeón estadounidense. Gana algo de dinero extra posando para la última sesión. Vamos a ver quién de aquí lo veo yo posando en fotos. Aumaga, sin duda Aumaga, la verdad es que no, era por hacer el chiste. Ahí está, 500 dólares, wow, con esto yo creo que pago el mes, eh. Vamos a ir a ver a los pacientes del coronavirus con este evento benéfico. Tiene que ser un face, por lógica, y qué face más face que John Cena, el Mr. Gorritis, que gana más 4 en popularidad, aunque ya está en 100, da igual, y perdemos esos 500 dólares que hemos ganado antes. Para el show de hoy, chicos, tenemos algunas tareas. La primera es hacer que Rey Mysterio sea el nuevo campeón Cruiserweight, en el caso de que me deje pelear con Gregory Hens, que lo vamos a comprobar ahora mismo. Pues sí, tiene una lesión del 100%, pero nos deja pelear, así que primer deber completado. Segundo, chicos, DX va a tener su primer cara a cara con los nuevos campeones Finlay y William Regal. Antes os he dicho que os explicaría el por qué me beneficia que los campeones sean William Regal y Finlay, y no JTG y Shaq. Porque como rivalidades de tag team tenemos dos, la de campeones, no, la de equipo novato o algo así, compañeros novatos, y la de Patrioteam Tag Team, ¿vale? Que necesitamos a dos parejas de diferentes países. Tenemos a Triple H y a Shawn Michaels representando a los Estados Unidos, y tenemos a Finlay y a William Regal como extranjeros, ya que son europeos. Estas son las superestrellas que ahora mismo están descolgadas, pero no comentes en el vídeo porque todavía no ha acabado y esto va a cambiar. Me habéis propuesto, chicos, que ya que hemos traído a Ric Flair y que no ha aparecido mucho en pantalla, lo metamos en rivalidad contra Rey Mysterio cuando gane el Crossaway Championship, ya que es heel y Rey Mysterio es face. Por lo tanto, nos quedaría así en pan, un poco en el aire, JTG y Shaq, John Cena, el Rey Booker, que es un jover en esta serie, Randy Orton y Gregory Hens. La de Randy Orton y John Cena me parece bastante, bastante chida, pero no sé cuál puedo poner. Finalmente me he decidido por esta porque ya os digo que tampoco hay tantas rivalidades como parece y la rebeldad de John Cena y Randy Orton siempre ha sido con mucha locura por parte de D.B.I. pero así que vamos a hacerla de venganza por daño. A Ric Flair, como digo, lo emparejaríamos con Rey Mysterio. Podemos seguir metiendo a Gregory Hens en sus combates y así nos lo dejamos suelto. Y luego el de siempre, el de siempre que queda solo. Si en pan, es que estoy pensando, yo que sé, en cambiarlo para traer alguna diva y hacer alguna rivalidad con ellas, no tengo ni idea, la verdad. Tenemos este combate programado, chicos, pero quedan algunos más, ¿vale? Este combate será el que juguemos, tenemos que hacer el primer cara a cara de DX con los campeones. ¡Uy! Y se me olvidaba una, se me olvidaba una tarea, pero creo que la voy a dejar para el siguiente SmackDown, aunque también la haremos en este vídeo, y es la revancha de Jeff Hardy contra Undertaker por el campeonato de los Estados Unidos. Si Jeff Hardy gana, lo seguiré poniendo contra enterrador, porque me parece una historia brutal y a los fans les está encantando. Si el Undertaker gana y no le consigo arrebatar el título, porque, ojo, no va a ser fácil, pondré a Kane contra Undertaker, que muchos me lo habéis pedido, y sigue en pan contra Jeff Hardy. Luego ya sería Umaga un poquito el que se quedaría suelto, pero bueno, de alguna manera u otra conseguiremos cuadrar. Ahora sí, voy a preparar el show. Pues ya lo tengo todo listo, chicos, ¿vale? Los combates importantes son este por el título Cruiserweight, tenemos aquí, donde los campeones forman pareja contra sus respectivos aspirantes. Combate número 3, Randy Orton contra Iron Sinan, un hardcore match, que como habrán varios encuentros extremos entre estos dos, no vamos a jugarlo, ya os digo. Voy a hacer un combate siempre por show, y como dije en el anterior vídeo, quiero que sea en combate siempre distinto. Ya que este videojuego tiene un roster reducido con la actualidad, quiero que lo que veáis en gameplay, lo que me veáis a mí jugando, sea siempre con superestrellas distintas. Hemos hecho antes el Fatal 4-Way, el clasificatorio para ser el aspirante número 1 al campeonato mundial, haremos en este show el Rey Misterio contra Gregory Hens en un TLC, y haremos otro show más de SmackDown con la revancha de Jeff Hardy y el Enterrador. Así que, por lo tanto, vamos allá con las simulaciones, Ric Flair, Ric Flair, Ric Flair... No, el Rey Booker que está ganando, ha ganado al Taker, ha ganado a Ric Flair, a lo mejor lo tenemos que tener en consideración y todo, ¿eh? Combate número 2, CM Punk contra Shad, acompañado de su amigo JTG, CM Punk, que no levanta cabeza. Vamos a ver quién se lleva el primer duelo entre Randy Orton y John Cena, la rivalidad de mi infancia, mi rivalidad favorita, y gana John Cena ese 100 de popularidad, esa media tan alta que ayuda mucho. Los campeones son los aspirantes, ¿quién viene mejor preparado? Pues obviamente los campeones, Batista y Undertaker, que pesa mucho, literalmente, y bueno... Y ahora sí, chicos, vamos con el main event, vamos a intentar que Rey Misterio recupere ese Cruiserweight Championship. Pues let's go, amigos, Gregory Hens, que ya sabe lo que es ganarnos en varias ocasiones, nos ganó en No Mercy para retener el campeonato, que realmente gané yo, lo estaba manejando yo, pero bueno... Y hoy, chicos, vamos a un escenario donde Rey Misterio, la verdad que se maneja muy bien, un TLC match, madre mía, si Gregory Hens viene motivado a lo de Rey Misterio, lo de Rey Misterio no tiene nombre. Ya fue campeón, Cruiserweight, ya fue campeón, se lo arrebató Gregory Hens en poquito tiempo, y hoy viene a recuperar el oro. Le tengo mucho cariño a Gregory Hens, más de lo que probablemente os estéis imaginando, e incluso vosotros también. Bien, al árbitro no le tengo cariño, de hecho, le intento hacer el pin y todo, y Gregory Hens también va por el pobrecillo. Mírale, mírale la cara, mírale la cara al árbitro, tío, se está muriendo, vamos a ayudarle, anda. Lo dicho, le tengo mucho cariño a Gregory Hens, me parece que es de las superestrellas más importantes de nuestro roster, por todo lo que nos aporta, y ha hecho por la división Cruiserweight, pero la verdad, chicos, que aquí hay un roster muy reducido, me gusta cambiar de campeones más o menos frecuentemente, me gusta que haya nuevas rivalidades, hemos visto a estos dos juntos durante muchos meses, y ya que tenemos a Riggfler, ya que me he empeñado en hacer fichajes, vamos a hacer que no sean en vano. Otra vez le pego al árbitro, tú puedes parar Rey Misterio que tu rival es Gregory Hens, así que la tarea en este combate es que Rey Misterio gane, que se convierta en nuevo campeón, y meterle en rivalidad con Riggfler, que actualmente para nosotros serían grandes leyendas, o sea, son ya dos veteranos. Esto es un TLC, pero parece un ladder match, quiero ir a por una mesa que es de mis objetos favoritos en cuanto a combates de wrestling, me encanta, me encanta cuando hay spots con las mesas, incluso te diría que más que con las escaleras, y también, por supuesto, TLC, Tables, Ladders, and Chairs, faltan las sillas, falta la rolso silla, hola Gregory Hens, amigo, vaya, no hay quien le dé un golpe. Lo digo en todos los combates donde hay una escalera en este videojuego, me encanta, me encanta lo atrevida y divertida que es la CPU, porque se sube cada 2x3, vaya, se sube cada 2x3 a lo alto de la ladder, Gregory Hens en lo que llevamos se ha subido ya como 4 veces así, no sé qué andará buscando, pero le debe tener ganas, eh. Tengo el remate, chicos, voy a intentar aplicarlo, y luego ya pues me voy a por alguna mesa, no, mira, voy a activarme la habilidad, vamos a ver, guardamos el remate, lo que no sé qué hace esta habilidad. Por el icono tiene como, bueno, debe ser de los High Flyers, me dijisteis, creo que es la que tiene Jeff Hardy, me dijisteis que esquiva llaves puede ser, porque leí algunos comentarios de Rolso, si hubieses usado la habilidad de Jeff Hardy, le hubieses esquivado al enterrador, y por lo tanto hubieses ganado el combate. Así que si alguien en este vídeo me deja un comentario con el resumen de, pues, la habilidad de técnica, que es la que tiene Gregory Hens, la habilidad de los High Flyers, qué leches hace, se lo agradeceré de todísimo corazón. Después de estos shows de SmackDown, donde estamos teniendo buenas estipulaciones, sobre todo defensas titulares, que es algo que me exigían los mandamases de este modo manager, espero que eso lo hagan valorar y aumente la audiencia, eh. No me apetece irme de este combate sin romper una mesa, me estaría fallando a mí mismo, así que, bueno, Gregory Hens no me lo ha permitido, y el hábito que ya está hasta los cojones de tantos golpes. Ah, pues muy bien, al final el que va a caer contra la mesa soy yo. No, hombre, pero eso es muy duro, eh, Gregory Hens. Te estás pasando, tío, te estás pasando una barbaridad, te estás cebando mucho conmigo, eh. Segundo intento, amigos, volvemos a cargar el remate, vamos a ver si acertamos, porque Rey Misterio no sabe ni dónde está, primer intento de Iris Wee fallido, segundo intento de Iris Wee fallido, y no hay un tercero, no, eso de no hay dos sin tres no existe para Gregory Hens. Ahora creo que sí que sí, chicos, remate contra la mesa, y por supuesto intentaré buscar la victoria, qué bonito lo hace Rey Misterio. Vamos con el pin, podemos tener nuevo Cruiserweight Champion con la bandera de Eddie Guerrero, gana Rey Misterio. Y aquí lo tenemos, chicos, al pequeñito Rey Misterio. Me duele, eh. Me duele mucho, porque de verdad que Gregory Hens me está encantando en esta serie, y estoy seguro de que no va a salir de la órbita de este Cruiserweight Championship. A pesar de que no puedo crear rivalidades de tres, vamos a hacer Riegler, Rey Misterio, y también por ahí Gregory Hens en algunos combates. Eso estoy 100% seguro. De verdad, esto, esto suena pasada, o sea, no hay día que no escuche el maldito sonido del teléfono al terminar un show de SmackDown. Recuperación completa. Gregory Hens ya se ha recuperado por completo. Su conmoción se ha curado totalmente y puede volver a los ejercicios normales y a la competición. ¿Y qué ha estado haciendo ahora? ¿Qué ha estado haciendo, eh? ¿Qué ha estado haciendo? Dímelo. Vamos a ver qué puntuaciones hemos recibido en los dos últimos SmackDown. Tenemos 3 estrellas y media, 4 estrellas, 3 estrellas y media, 3 estrellas y media y 4 estrellas. Bueno, not bad. Y en el más reciente programa, 3 estrellas, 3 estrellas, 4, 4 y 4 y media. Oye, muy bien este combate, eh. Empezamos una nueva semana, la semana del lunes 28, y ya entraremos en el mes de noviembre. Chicos, mi idea en este vídeo es hacer hasta este SmackDown y simular pues subiendo popularidad o haciendo eventos hasta el día 8. El show del día 8 no lo haría y lo dejaría para el próximo vídeo, ¿vale? En ese vídeo pues incluso no, incluso no. En ese vídeo haremos ya Survivor Series, que este vídeo no. El siguiente tendremos otro pay-per-view conjunto más de las tres marcas. Ah, no, espera, que tengo más mensajes sin leer. Me voy a volver loco, voy a soñar con esta música. JBL, ¿es el momento de interferir en los otros programas? No es que me parezcan bien estos métodos, pero puedes programar promos hostiles en tu parrilla si quieres, así afectarás al programa del otro manager general. Meh, esto ya lo sé de sobra. Pues venga, hablando de interferir en otro programa, vamos a programar una interrupción a otra liga, pero con alguien que realmente necesite subir la popularidad, porque es que todos están muy alto. Mira, King Booker se lo ha ganado. Lleva una victoria contra Ric Flair, otra contra el enterrador, y ahí está, un más 5 de popularidad, que el hombre lo agradecerá y mucho. Shawn Michaels, no sé ahora mismo cuánta popularidad tiene, pero como acaba de llegar, vamos a subírselo un poquito más. Ahí está, otro más 5. Y lo que queda de semana, pues vamos a intentar hacer otra cosa. Ayuda en la promoción de W y recoge un bonito cheque. Pues venga, vamos a hacer un poquito de promoción para ganar money. Y va a ir CM Punk, sí, porque a pesar de que no está teniendo fortuna en este modo manager, sí que la gente lo quiere, así que bueno, 6.000 dólares, que no es mucho, pero algo es algo. Pues ya tenemos un nuevo show de SmackDown. En el día de hoy vamos a celebrar el combate de revancha entre Jeff Hardy y el enterrador. El otro día, Jeff Hardy peleó en la casa del Taker, así que hoy vamos a pelear en una estipulación donde Jeff se siente realmente cómodo. Amigos y amigas, Jeff Hardy que tiene una nueva oportunidad por el título estadounidense en un ladder match. De verdad, o sea, esto me toca mucho las pelotas. Jeff Hardy y Undertaker estaban teniendo una rivalidad con mucha acogida. En el último SmackDown los metí en los dos en un combate tag team. Jeff Hardy en un bando, Undertaker en el otro. Hay veces que cuando haces eso se corta la rivalidad y otras no. ¿Qué pasa? ¿Que todas las semanas tengo que hacer una promo o un Jeff Hardy contra Undertaker sin más? Hostia, me toca mucho las pelotas, de verdad, eh. Después de este pequeño enfado, chicos, ya tengo la cartelera montada. Tenemos a Finlay que se enfrentará a Triple H y ambos estarán respaldados por sus compañeros. Perfectamente, la semana que viene les podemos dar una opción titular. Combate uno contra uno entre Kane y Umaga. Kane está a la espera de ver si Undertaker pierde o Undertaker gana para poder enfrentarlos o que el Taker siga con Jeff Hardy. Vamos a dar descanso a Gregory Hens que viene de lesión, le hemos hecho luchar, es el más fatigado del roster. Rey Mysterio tendrá su primer cara a cara en combate individual contra el Ric Flair. Combate número 4. También tendrán su primer encontronazo sin el título porque este sí o sí esperará a Survivor Series entre Edge y Batista. Vamos a seguir trabajando la rivalidad de Randy Orton y John Cena porque semana tras semana, oye, pues, meterle combates extremos donde haya mucho daño puede ser peligroso y la semana, en el próximo vídeo, mejor dicho, les enfrentaré en gameplay, ¿vale? Lo veremos todo. Y el main event, como sabéis, United States Championship en un ladder match. Vamos a manejar a Jeff Hardy. Es ya, ya no sé qué hacer para ganar enterradores. Es mi última oportunidad. Vamos a simular el combate, chicos. Rápidamente, no me quiero enrollar. Triple H que gana Finlay. Vamos a ver aquí. Kane que gana un maga. Rey Mysterio, por favor. Bueno, Ric Flair, ¿qué hace? Toc, toc a la puerta del título. Combate número 4. Vamos, Edge. Vamos, Edge. Vamos, Edge. Que le dice a Batista, el próximo será titular y te vas a cagar. Y ahora sí, chicos, vamos con el main event. Jeff Hardy que le dice, no, no, take it, hoy no. Me habrás ganado en varias ocasiones, pero ya estamos en mi territorio. Un ladder match, así que vamos a por todas. Ya sabemos que vencer al enterrador no es fácil. Es mi reto personal. Es lo que todavía no he conseguido en esta serie. Por lo tanto, tengo doble motivación. Así que vamos con todo, Jeff. Confío en ti. La gente confía. Y tú en ti también. Te aumento un inicio igualado, ¿vale? Complicado. Como bien sabemos, el enterrador en este juego que te invierte 10 de cada 8, ya ves. Pero bueno, bien, 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 bien. Teniendo nuestros momentos de dominio y como es un combate sin descalificación, esto es como el modo de la racha del enterrador en el 2K14. Hay que utilizar nuestras armas y nunca mejor dicho. Ya que el Undertaker me lo pone tan difícil, pues toma, le lavamos la carita aquí recién despierto por la mañana y mírate qué guapo ha quedado, ¿eh? En el combate de antes de Rey Mysterio y Gregory Hens que nos saqué a pasear la Rolls O'Silly así que toca hacerlo ahora. Pero ¿de qué vas? Vamos a ver, Undertaker. ¿De qué vas, compañero? ¿Me lo inviertes en medio de una burla? Bueno, ya es lo que me falta. Vamos a ver a la segunda. No, tampoco. Quiero darte un sillazo. No soy capaz. De verdad que en todos los combates del enterrador, lo digo, es demasiado complicado pelear contra él. Es una auténtica pasada. Pues si no es con la silla será a escalerazo puro. Nada, tampoco es una pasada. Lo del enterrador. O sea, me he enfrentado a gente difícil en este juego, pero lo del Taker no tiene nombre. ¿Te imaginas que me deja hacer una Swanton Bomb desde lo alto? No, porque se ha levantado pero ese leg drop que acaba fatal. Vamos para arriba. Vamos, Jeff. Le vamos a enseñar quién manda aquí. Quién va a volver a retomar ese título estadounidense. No me lo creo. No me he dado tiempo ni a escalar que el enterrador ya se está medio incorporando. Vamos a por el título, Jeff. Dale caña. Pero está viniendo el fenómeno. El título que ya está prácticamente en la mitad y no me va a dar tiempo. Pero Undertaker que sube y quiere guerra. Así que se la vamos a dar con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos literalmente, chicos. Porque se va para abajo y podría alcanzar el título pero soy Jeff Hardy así que Swanton Bomb. Desde lo alto de la ladder vamos, chicos, que lo estamos rozando con la yemita de los dedos. Se está levantando y al título no le queda nada. Se está levantando pero no va a llegar a tiempo. Chicas y chicas tenemos nuevo United States Champion. No me lo puedo creer. No, 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 no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No había barra azul. El título ya era mío. Me vuelven a robar un ladder match. Vuelven enterrador a vencerme. No sé cómo hacerlo. Lo siento mucho, chicos. Pero yo le tengo que dar una nueva revancha a Jeff Hardy en Survivor Series, no te puedo creer como ha pasado esto ya lo veía, ya lo estaba celebrando lo habíamos hecho epicardo y el enterrador se levanta de todas chicos, o sea no me lo creo de verdad, no me lo puedo creer, lo habéis visto eh lo habéis visto, no había ya barra azul en el título, el combate que era mío y el enterrador que me lo roba, no pensaba ni mucho menos que el final de este capítulo iba a ser tan, no sé como llamarlo porque tampoco es desastroso, es que ha sido super épico lo bien que lo hemos hecho con Jeff Hardy recuperación completa, me da igual, si Randy Orton ha estado luchando y ha estado haciendo lo que le sale de las pelotas chicos, vamos a simular la semana hasta el día 8, lo dejamos ahí y va a haber otra revancha va a haber otra revancha para Jeff Hardy, eso segurísimo, es que no solo quiero que recupere el título, sino que quiero ganar al enterrador tío, es que me he quedado a las putas puertas, antes de ir con la simulación de los días chicos, tenemos que renovar contratos, además de gente importante como Gregory Hens, al cual le vamos a dar otras 5 semanitas Ric Flair, el Rey Booker también, aunque bueno, realmente me da un poco igual, la verdad es de las superestrellas menos importantes en el roster y a Umaga, Finlay y William Regal que les queda pocas semanitas, también se lo voy a dar, creo que tenemos un problema y debemos ganar dinero, eh, porque porque, 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 se me van a juntar todos que acaban a la vez, fíjate eh, fíjate que están ahí más o menos muy seguido, menos estas superestrellas que se descuelgan, dije que este roster iba a ser fijo y que intentaría estar un tiempo sin hacer cambios, pero es que a lo mejor me interesa para traer a gente que realmente tenga muchas semanas de contrato, en Raw no lo hay o sea, todos tienen como mucho 5 semanas, de hecho es el pobre chavito con esos 40 de popularidad y en Easy Dobby vamos a ver cómo están, los tenemos ahí con más popularidad, pero también están a puntos de acabar o sea, que estamos ahí, ahí a la par todos, pues lo tengo muy claro, vamos a centrar los eventos en eh, ganar dinero, podría interferir en Cyber Sunday y nos iría muy bien pero, bueno, vamos a interferir en Cyber Sunday y el resto sí que lo hacemos para ganar dinero, vamos a hacer eventos de ganar un poquito de money money, ¿cuál tenemos? ¿cuál tenemos para ganar dinero? me dijisteis que haga la película de malo, ¿verdad? te casará altos niveles de fatiga, pero el éxito de la película determinará tus ganancias, bueno, voy a probarlo una vez y ya está si hay un malo malo en nuestra serie es Randy Orton, así que vamos a ver las ganancias, hostia, más 10.000, bueno, hostia, es otra cosa, fíjate parece un zombie, eh, vamos a hacer ahora una promoción de la WWE, que bueno, no es tan arriesgado como una película del malo y vamos a llevar a Triple H, a Triple H que es ahí también de los mandamas de la WWE más 3.000, no es tanto como la película, pero bueno, not bad y vamos a hacer ahora la película del bueno, vamos a hacerlo con el bueno de la WWE que es John Cena, que aparte de ir a los hospitales a ver a gente con el coronavirus joder, más uno en popularidad y cuenta de fatiga, ah, que esto no da dinero, entonces me he equivocado, y vamos de nuevo a la sesión fotográfica, un guaperas, un guaperas necesito un guaperas un guaperas, venga va, Rey Misterio que con la máscara es muy guapete y, 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 mil de mil dólares, que no es mucho, pero bueno, y lo vamos a dejar aquí, chicos, vamos a dejarlo por aquí próximo episodio, 3 shows de SmackDown y el combate que nos den en Survivor Series poco más, chicos, dejo el vídeo por aquí mañana seguramente estaremos en directo aquí en YouTube, viendo la nueva actualización que ha salido hoy para el WWE 2K20, probando cositas y demás, para los miembros del canal que sepáis que traigo un par de emojis nuevos, muy muy chulos y nada, ahora os voy a pedir que os suscribáis que activéis la campana de notificaciones y que dejéis un super like al vídeo no os veo mañana aquí con más un saludo de mi parte, os quiero ¡Adiós!